muy buenas mi gente tenemos la launchman 762 lo cual es meta la puedes usar como smg entonces te voy a dar los cinco accesorios para que la hagas meta empezamos con el barrel el 10.6 te va a dar más recoil te va a dar mejor hit fighter te va a dar aim down speed y te va a dar la velocidad de bala en el laser tenemos el FFSSOLE VLASER ese te va a ayudar con el apuntado te va a ayudar con estabilizar el apuntado y te va a ayudar con la velocidad de apuntado tenemos el STOCK FPMOVIL STOCK cual te ayuda con el apuntado en movimiento y te ayuda con mejor apuntado y tenemos el GRIP el LMK64 GRIP te ayuda con un apuntado más rápido y te ayuda a aim down sign speed y por último tenemos el magazine de 50 balas para tener la bala extra porque la vas a necesitar y aquí están los túneles de cada accesorio ok espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse dale like y comentar abajo gracias adiós